En el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul en San Francisco de Macorís un agente de seguridad fue golpeado brutalmente por varios familiares de pacientes que se encontraban en el área de emergencias de ese centro de salud porque este impidió que grabaran con un celular dentro del lugar. La seguridad identificada como Jairo Paulino recibió heridas por los golpes que les dieron. El hombre fue golpeado a la vista de todos los pacientes y personal que estaban en el lugar. Este video lo difundimos como cortesía del periódico digital tubosrd.com